En el fondo Para contar bien esta historia tengo que comenzar por presentar a la gente que la protagoniza, a ver si lo hago bien A Andrés Andrés es un detective de poca monta, un ex policía no salió de la policía con deshonra salió a toda pastilla antes de que la cosa llegase a mayores y es que el sueldo de funcionario ya sabemos bien que no llega a mucho, claro Carlos es abogado sí, podría ser peor estudió para hacerse rico pero bien sabemos que nadie se ha hecho rico trabajando así que se casó con Alicia Alicia es una niña rica no tan niña en realidad se casó con Carlos porque se tenía que casar y fue el único que ella pensó que se dejaba Paco, Paquito es policía, sin ex policía en activo, no aquí en la capital es un cara dura y un aprovechado pero aquí un Paco siempre tendrá algo que hacer Alberto Alberto es buen chico algo mujeriego muy descarado pero buen chico policía también los puse juntos porque cuanto antes pasemos por ellos mejor María es excepcional mujer trabajadora con tres hijos ama de su casa solo tiene un pequeño defecto es concejala no ese no es el defecto el defecto es ser concejala de cultura en este ayuntamiento Josefa también es concejala y trabajadora concejala de educación nada menos 45 años y vividora en su tiempo libre no la juzgo estoy verde de envidia Carmen no es que sea excepcional es una santa divorciada del concejal de urbanismo que ya tiene delito lo de haberse casado con él no lo de divorciarse y también entre otras cosas es la madre de Alicia el ayuntamiento por la regla de tres de los policías debería hablar aquí del resto del personal del ayuntamiento pero es que son para darles de comer aparte salva ay salva salva es buena gente pero tan difícil de explicar Sandra es genial tierna, dulce y siempre feliz optimista por naturaleza y como algún defecto tenía que tener pues tiene el peor de todos está enganchada sí a los programas de cotilleos nada menos Ramón 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 es fantástico bueno no nos vamos a engañar Ramón es guapo no noble no cariñoso y atento no pero es el protagonista y por lo tanto hay que decir que es guapo noble cariñoso y atento porque sí y punto Shiana Shiana se puede describir con una sola palabra divina pero de verdad de la buena verdadera del todo es la protagonista y además soy yo y algún otro personaje aparecerá por ahí pero solo por exigencias del guión y por último la historia llega a algún sitio bien sé que por las múltiples interrupciones te puede parecer que no pero te juro sobre la versión en gallego de Xinjiang que sí ahora que ya está todo claro vamos a empezar andaba dando una vuelta por el campo volante aprovechando que la marea estaba baja y que los chiringuitos estaban muy bien y había muchos turistas que no hacía más que venir turistas y algo pillaría de trabajo quiero decir porque es que yo estaba en el par bueno vale pillar de lo otro ya que no me creéis que cobrando por no hacer nada quería hacer algo tendré que decir la verdad pero era más interesante la otra explicación el caso es que andaba distraída mirando para un lado y para el otro había mucho personal que te lo digo yo y había familias con niños perros y gatos bueno una fiesta total que andaba muy distraída mirando para atrás mientras caminaba hacia adelante es decir toda retorcida y cuando fui a poner la cabeza en la misma dirección que las piernas me empotré contra un cuerpazo que cuerpazo madre mía era Ramón seguía tan grande como lo recordaba grande físicamente quiero decir no es que fuese la luz que iluminaba mi camino ni nada de eso al tropezar con él cuando aún no había mirado hacia arriba para verle la cara y como una estaba en el paro pero tengo mi educación pedí perdón lo normal en estos casos vamos y él dijo estás borracha Siana en realidad no dijo esto es un homenaje a la frase estás borracha suelen porque me hace mucha gracia y porque me apetecía ponerla aquí lo que de verdad dijo fue nada tranquila no fue nada bien vi que ibas distraída eh Siana eres tú cuánto tiempo tía ven a tomar algo con nosotros y hablamos y fui por tres motivos fundamentalmente primero porque había salido de pesca y había muchas posibilidades de pescar o mejor dicho de repescar algo segundo estaba cansada que ya había andado mucho tercero era gratis íbamos conclusión fue una casualidad que chocásemos y ya llegamos a la mesa sí no pensé más que dos cosas es que sólo eran unos metros tampoco hay que ponerse así allí estaban Paco y Alberto lo supe porque me los presentó no es que les conociese ni que llevasen el nombre escrito en la cara no Alberto era guapo pero de los de verdad con sonrisa de campeón incluida Paco no lo puede decir más suavemente pero es así no era guapo lo que sí tenían los tres en común porque Ramón guapo tampoco era pero tenía su punto eran aquel de caraduras y descarados que los hacía muy atractivos yo pensaba que había ido a parar a aquella mesa por la casualidad de aparecer por el campo de Marte pero no a medida que transcurría la conversación me fui dando cuenta de que la cosa tenía más fondo Ramón empezó la conversación con un sutil y casual esta es la escritora mientras nos sentábamos yo claro me senté de golpe no era para menos no esperaba que leyese la novela ni mucho menos que se reconociese bajo el nombre del protagonista era obvio que me engañaba no lo soltaría así de pronto ni con aquel recochineo de no hacerlo pues estábamos bien prácticamente le declaraba mi amor eterno entre otras cosas más vergonzantes todavía de todos modos sus amigos no hicieron mucho ademán de querer profundizar en la herida de hecho después todo fue muy natural y no hubo más menciones al tema literario Ramón estaba actuando como el típico coruñés haciendo de anfitrión de los típicos madrileños es así no hay que hacerle a mí me gusta el chico pero es así el caso es que les empezó a explicar todos los tópicos mientras picaban una ración de pulpo a la gallega porque no sé qué les da con el pulpo a la gallega será lo mismo que me da a mí con los rollitos de primavera en el chino quién lo sabe y empezando así la cosa era cuestión de tiempo que la conversación pasase en algún momento por la historia del tesoro que no era cierta quiero dejarlo bien claro pero pasa lo mismo cuando se hunde un barco ya puede llevar ecualitos a la celulosa que una vez hundido siempre tiene una caja fuerte llena de dinero a ver seguro seguro tampoco sabía si era cierto o no pero el instinto natural era decir que no cuando el otro le está diciendo que sí a unos turistas para dejarlo quedar mal total que se lo estaba contando mal vale que fuese una leyenda pero había que contarla como era siendo fieles a la tradición oral o si no mejor estarse callado no fue en el banco mega internacional que fue en la caja universal especificé si eso dijo Ramón casi sin parar de hablar es decir sin interrumpir el relato de la leyenda del tesoro pero todo eran imprecisiones en su historia y lo tenía que interrumpir a cada poco que aquello era un desastre bueno pues cuéntala tú dijo Ramón todo enfadado muy sexy eso sí pero enfadado enfadado y así lo hice no porque me lo mandase él sino porque si hay que contarla pues se cuenta bien o no se cuenta se había confirmado la llegada del maremoto para marzo según todas las previsiones de los expertos el epicentro esta vez no estaba en BCRA bien que lo habían dicho en las noticias el alcalde lo había vendido como un logro el tercer punto del programa electoral ser por fin el epicentro de un seísmo que visto lo visto no se puede asegurar con rotundidad que no fuese así también coincidía en el tiempo que el ciclo económico repuntaba y ya se podían sacar los fondos en B que se habían acumulado en las cajas fuertes privadas de las grandes entidades bancarias desde la implantación del euro porque antes no los podían sacar sin levantar sospechas no es que me guste hablar pero si decían que estaban en crisis no podían andar por ahí gastando como locos no es que le importásemos el resto de las mortales es que Hacienda igual sospechaba algo que al final era quien importaba de verdad en definitiva que en las arcas de los bancos en las de verdad en las que hay dinero en fajos de 100 no en anotaciones contables en esas había dinero a montones pero montones de montones y aún rebosaban montones y en la ciudad la que se llevaba a la palma mejor dicho los montones era la caja universal como su propio nombre indica es universal y omnipresente la mayor caja de seguridad de la caja universal estaba en la central pero en la central del centro del centro de la ciudad no del centro de negocios complejo super moderno ultra innovador ¿quién iba a sospechar que teniendo el centro operativo en el polígono industrial guardaban el dinero en el centro de la ciudad? pero así era y era para no levantar sospechas y para evitar que les rebasen porque en el centro donde estaba la central era casi imposible aparcar algo lo suficientemente potente como para poder hacer algo lo suficientemente perjudicial vale algún atraco sí que hubo como en todas pero pese a lo que había dicho la prensa la entidad y las compañías de seguros nunca se llevaron más que unos pocos miles de euros pero pocos al hacerse firme la amenaza del maremoto se puso en marcha el plan de evacuación era un plan que habían elaborado los expertos municipales asesorados por especialistas norteamericanos de Hawái eran los del PTWC Pacific Tsunami Warning Center que tenía mucha experiencia en maremotos no, no es que viniesen ni nada lo que en realidad pasó fue que en el ayuntamiento pasaron olímpicamente de los informes de los expertos del instituto sismográfico anda que iba a haber aquí un maremoto que viniesen unas olas grandes y volviesen a tirar el balaustre del paseo marítimo vale ya casi pasaba todos los inviernos y venía muy bien para volver a contratar a esas empresas que casualmente eran las mismas de todas las veces tampoco es que esté diciendo que el ayuntamiento mandase a propósito las olas para mantener empresas amigas que no tienen inconveniente en inflar las facturas pero es una casualidad digna de mención el caso es que el instituto sismográfico insistió y tanto dio la chapa que se vieron obligados a hacerle caso no por convencimiento sino porque los muy cabrones del instituto recurrieron a la prensa y el pánico colectivo hizo que la presión ciudadana apretase al ayuntamiento total que para acallar los rumores no se les ocurrió mejor cosa que dar una rueda de prensa y decir lo previsto y estudiado que estaba el tema y que tenían todo todo y todo super mega controlado obviamente no lo tenían ni sabían por dónde empezar se reunió el pleno en el salón de los tapices que ya era un mérito y bajo la consigna de no salir hasta encontrar una solución se encerraron por dentro claro está que el funcionariado tiene otra consigna que no sólo es una consigna sino que es un principio básico e inquebrantable y que se antepone a cualquier otra norma o consigna a la hora de salir hay que salir y punto teniendo en cuenta que habían entrado después de la hora del café a eso de las 13.45 y tenían que marchar para su despacho para dejar todo recogido a las 14 horas pues tuvieron que ser más que ágiles en la concepción de la estrategia el gabinete de crisis estaba en crisis propiamente dicha y durante dos minutos se estuvieron mirando unos a otras y otras a unos sin mediar palabra hasta que un desgraciado tuvo la lamentable ocurrencia de decir igual deberíamos decir la verdad me cago en la puta disciplina de partido y en la puta madre que te parió cabanas me cago en dios dijo el alcalde es que cabanas tenía cada cosa después no se sabe muy bien quién porque después de la arrancada del alcalde cualquiera decía algo y lo cabreaba más que no tenía mucha importancia pero luego los maletines no andaban como deberían y el final de mes estaba muy cerca y las vacaciones también y el chalet en Oleiros tenía sus gastos una voz tímida dijo podemos buscarlo en el google y eso qué coño es preguntará el alcalde la concejala de educación que era la que sabía de esto abrió de portátil de internet y de google como tampoco era cuestión de pensar de más y como ya quedaban pocos minutos fueron al grano pusieron maremoto y salió allí lo que no estaba en los escritos bueno sí que estaba de hecho salieron allí todos los escritos de más con ansia bajaron con el cursor buscando un plan de evacuación de emergencia el alcalde no lo entendía tanto gastar en ordenadores de última generación y total había que decírselo todo letra por letra hicieron un último intento plan de evacuación de emergencia maremoto y allí salió el centro pacífico de tsunamis o algo parecido porque estaba en inglés y lo único que veían claro era lo de tsunami que eso sí sabían que tenía que ver con lo de los maremotos y lo de que estaba en hawai el alcalde se enfadó y dijo que aquel no era el momento para andar buscando ofertas de viajes el concejal el concejal de turismo que era el que se encargaba de viajar al extranjero para promocionar la ciudad y que supuestamente tenía un título de la Oxford University de inglés y que incluso lo hablaba con acento de Glasgow y todo se puso delante de la pantalla y fue leyendo a su manera es de entender que el plan tuviese solo un folio de extensión pese a que el original fuese mucho más largo es que poner poner pusieron solo lo que estaban casi seguros de entender después pensaron que estaría bien citar la fuente porque siempre hay que citar las fuentes pero más que nada para tener a quien echarle la culpa a la prensa les coló más o menos porque pensaron que lo que les habían presentado era un resumen claro y conciso de un plan más amplio y porque la prensa sí que sabía que había un PTWC con sede en Hawái que vigilaba el océano y que tenían mucha experiencia en evacuación en caso de maremotos e incluso hacían simulacros la prensa sí que lo sabía también es de entender que la cosa no saliese bien del todo aunque todo hay que decirlo para ser como fue no hubo que lamentar grandes pérdidas cuando se habló de evacuar a lo grande de coger y marchar a la gente le dio la risa sí hombre que iban a coger y dejar los pisos que ni tenían pagados para ir a ningún sitio y perder todo otra cosa con la que no había contado el ayuntamiento porque en Hawái volvían a hacer las chozas y listo pensó el alcalde entonces lo que se hizo fue crear un compromiso de expropiación forzosa el ayuntamiento se comprometería a ayudarles en la reconstrucción de las propiedades o facilitar otras de similares características con las ayudas por zona catastrófica que iban a recibir no es que la gente no tuviese miedo del maremoto es que la gente no se fiaba ni un pelo del ayuntamiento así que lógicamente tuvieron que evacuar por la fuerza dos días antes del terrible acontecimiento y lo consiguieron e incluso acabaron a tiempo de que los primeros evacuados se dedicasen a llamar de todo al ayuntamiento porque al final ni iba a haber maremoto ni nada pero sí que lo hubo retransmitido en directo vía satélite y seguido en directo por miles de millones de espectadores y espectadoras alucinadas que vieron el arenal de Riazor como decían que había sido hace siglos según las fotos simuladas que había en el paseo de San Pedro cuando se retiró el mar y después vieron también como el agua cubrió todo cuando volvió y arrasó cuanto encontró a su paso no es que solo afectase a la ciudad algo algo también afectó al resto de la costa pero como Coruña estaba en el mismo epicentro y tiene esa forma de cabeza de tortuga que diría Manuel Rivas que antes era Manolo pero ya no actuó de rampeolas y frenó los efectos sobre el resto fue también esta forma la que provocó que cuando las aguas volvieron a lo suyo la ciudad no volviese a su estado normal sino que hizo de tope de embalse por decirlo de alguna manera y el agua quedase a nivel pero no al nivel de antes sino por encima de los edificios y de todo y ahí comenzó todo quedó inundado y con el agua llegaron los rumores de que con las prisas de última hora a los de la caja universal no les dio tiempo a sacar la pasta y es que mientras se ve un maremoto en directo hay tiempo para todo y la leyenda nació cuando los periodistas le preguntaron al presidente de la caja universal por este rumor y lo dismintió tajantemente diciendo que eran falacias y no sé qué más indignidades para quienes seguimos los programas del corazón sabemos que eso es una confirmación clarísima de los rumores así que bajo el agua en el centro de la antigua ciudad de Acoruña en el fondo está la caja fuerte más grande de Galicia llena de dinero de montones de dinero pero de ese dinero que va en fajos esperando a que alguien baje y los rescate dicen dije y lo dije para que quedase claro que era una leyenda que después andaban estos turistas aficionados estorbando por el medio y los que no los había que andar salvando de ahogarse pues parece factible dijo Paco sí podría ser cierta añadió Alberto lo sabía es que les encantaban esas chorradas estaba por ir a un banco a pedir dinero para poner un bareto y contar historias los iba a tener bien entretenidos se habían tomado cuatro cervezas en lo que conté lo del tesoro y eso que estaban muy atentos Ramón tenía cara de que él lo habría contado mejor sí hombre si no sabía ni la mitad de los datos todo imprecisiones pero criticar es muy fácil y se hizo un silencio no tanto incómodo sino ligeramente tenso y como había terminado mi consumición y visto que el tema de la leyenda no daba para más y que Ramón estaba de no pensé en marchar no te marcharás ya dijo Ramón si eso pretendía dije me agarró la mano y me volví a sentar no lo podía creer que fácil soy a ver si Ana si lo del tesoro fuese cierto crees que habría manera de llegar hasta él preguntó Ramón hombre con el equipo preciso mucho tiempo y sabiendo abrir una cámara acorazada de máxima seguridad sí dije admito que mi tono era despectivo tirando a muy despectivo pero tampoco era para ponerse así de verdad si Ana acabo de recordar porque te dejé dijo el desesperado ja 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 que iba a ser por mis contestaciones ingeniosas ja ja y no sería por la rubia aquella de metro noventa y no sería por eso iba a ser sí lo notó o eso me pareció porque le cambió la cara sí hombre que me iba a echar la culpa a mí ¿y qué haces? preguntó Paco lo dijo así sin más yo que sabía que me lo decía a mí me lo aclaró Ramón con una mirada de revés estaba de un sensible el tío total que le conté que no hacía nada que estaba en el paro Ramón seguía mirándome mal sabía más de lo que parecía también se lo noté pero no iba a confesar allí delante de un policía a que me dedicaba de buen rollo sí pero con cuidado a vosotras sí que os lo puedo contar además ahora tanto da yo era recuperadora un oficio nuevo que nació después del maremoto la gente marchó así a toda prisa y después conforme se fueron asentando en sus nuevos hogares se dieron cuenta de que habían olvidado pequeñas cosas esas pequeñas cosas que siempre se extravían en las mudanzas y que cuando te das cuenta se te hace un agujerito en el corazón el álbum de la primera comunión la corbata de la suerte y diréis ¿y para eso tanto misterio? el caso es que ¿cómo decirlo? esa era la tapadera o mejor dicho la excusa porque encargos de estos sí que teníamos pocos muy pocos alguno de vez en cuando después teníamos otro tipo de encargos más interesados lo típico el joyero que cobró del seguro una indemnización por no sé cuántos anillos de platino que tenía en el mostrador y que después le da la nostalgia y quiere recuperarlos sin contárselo a los del seguro claro y también estaban los otros encargos aquellos de la gente que no era exactamente la propietaria de las cosas que teníamos que recuperar vamos que sabían que la cuñada del abuelo de la tía de Menganito tenía en el colchón algo yo no hacía muchas preguntas ninguna para ser exacta y normalmente tampoco conseguía recuperar todo lo que me encargaban eso les decía anda que las modistas no se quedaban siempre con un trozo de tela cuando les encargaban un vestido pues las tradiciones hay que mantenerlas y punto no tenía miedo es decir había una especie de vacío legal entre la ley de recuperación de tesoros marítimos y la de propiedad privada porque aún no habían llegado a un acuerdo sobre si el terreno que inundó el maremoto era marítimo o todavía seguía siendo propiedad privada mi teoría es que si el mar devuelve lo que no es suyo y seguía ocupando todo aquel espacio es que era del mar y como ya dije antes punto de cualquier manera lo que hacíamos no estaba muy bien visto a la gente le molestaba mucho eso de que alguien cogiese lo que era suyo decían que nos estábamos haciendo ricas a su costa pero como no nos daban pillado se aguantaban y cuando les interesaba nos hacían algún encargo a rica no iba a llegar todo lo más conseguía cosas para cambiar en las tiendas centrales a veces podía conseguir comida para todo el mes o equipos de última generación radares prospectores equipos de inversión lo típico yo tenía entendido que hacías otras cosas o eso dice tu ficha dijo Alberto mi ficha tenía yo de eso Paco y Alberto también son del gremio dijo Ramón con mucha sorna joder vaya puntería de cualquier manera no había problema salvo que confesase no tenían nada nada de nada ellos sabían a qué me dedicaba y qué si no me pillaban con las manos en la masa no tenían nada que hacer sí podían hacer un encargo trampa de esos si la espabilación les diese para tanto lo que es la espabilación les dio para poner una patrulla nocturna pero no les gustaba mucho mojarse y nunca nos pillaron qué tontos sois que no hay nada coño dije bueno eso pronto lo vamos a hacer empezó a decir Paco pero de repente dio un bote en la silla como si alguien le diese una patada contundente para hacerlo callar eché una mirada rápida a ver si pillaba alguna señal pero no vi nada aunque fue de agradecer porque el tema del tesoro terminó ahí y también terminó ahí la tarde para Andrés aquel lunes 7 de julio es difícil de olvidar llegó al trabajo como todos los días es decir tarde mal y arrastro su jefe lo llamó al despacho eso tampoco le extrañó siempre hacía algo mal no porque fuese un inútil sino porque no estaba motivado o dicho de otra forma sus motivaciones no venían del sitio adecuado el jefe tranquilo como él era con esa parsimonia que le dan los años de profesión y ver de todo dijo deja el arma y la placa encima de la mesa y vete no te quiero ver más y Andrés soltó el último chiste dentro de la comisaría y no tendría que ser primero la placa lo dijo insinuando que el comisario le tenía miedo pero el comisario no lo hacía por miedo lo hacía por precaución años de profesión y de ver de todo le decían que con una placa poco se podía hacer pero con una pistola después salió tan contento del despacho diciendo que había dimitido y no lo habían echado muy discretamente claro el comisario lo hizo porque el padre de Andrés era amigo suyo y los de asuntos internos se estaban acercando demasiado él ya lo sabía desde el principio había salido al padre solo que no tenía su picardía el padre de Andrés tenía la virtud de saber cuánto era de flexible esa delgada línea que separa el bien del mal Andrés no él era fino como una vaca haciendo encaje de camarillas para el padre de Andrés fue una desgracia por la vergüenza pública en las partidas del sábado y en el fútbol del domingo como la cosa se pusiese algo tensa iba a salir el tema y de hecho salía cada vez que había que minar la moral del contrario pero en el fondo sintió alivio solo Dios sabe cuántos jamones le tuvo que regalar al comisario en la corta carrera de su hijo para Andrés también fue una liberación y tanto tenía pensado seguir con lo que estaba solo que ahorrándose los sermones de su padre de su jefe y de los pesados de asuntos internos se le olvidó el pequeño detalle de que a la gente con la que trataba solo les interesaba por ser policía caía de cajón pero Andrés no tenía tiempo para pensar ni cerebro por suerte para él tenía ese encanto de vendedor de coches de segunda mano que tanto gusta a los hombres y consiguió mantener el contacto con sus compañeros de academia Paco, Alberto y Ramón de ética andaban más o menos como Andrés pero tenían un poco más de vergüenza y algo más de miedo no solo se habían metido a la policía por vocación también porque querían un empleo estable del que fuese difícil echarlos este último argumento ya nos da una pista de su eficiencia y así fue como sacó la licencia de investigador privado y puso un despacho en su piso sin pedir autorización a la comunidad ni colocar una placa en la puerta pero a ver hay un despacho en su piso la vecina de enfrente bien que lo dice ¡entra cada uno! pero ¿quién le va a hacer caso a una pobre mujer a la que todo el mundo conoce como la emisora del vecindario? le va muy bien de cuando en vez se lleva algún susto pero tener el único jaguar último modelo de la ciudad lo compensa más que de sobra el cliente más importante de Andrés o por lo menos el que más trabajo le daba era el alcalde aunque en favor de Andrés hay que decir que fue un cliente heredado de su padre no pagaba mal y además era un hombre agradecido bueno para ser más exacta debería decir que era vengativo y rencoroso por eso y siguiendo por única vez en su vida el consejo de su padre Andrés hacía todo lo que le mandaba de su relación con el alcalde Andrés sacó muchos contactos de los buenos de los de pasta acabó haciendo trabajos para el ayuntamiento en general era como el bedel del lado oscuro sabía todo de todos y de todas eso a la larga era mejor que un plan de pensiones el alcalde con la vejez se fue tranquilizando la tranquilidad que da la fortuna amasada claro está pero su relax no hizo un agujero en las finanzas de Andrés el sitio lo ocupó el concejal de urbanismo que cada vez tenía más trabajo el pobre porque iba quedando menos terreno y eso que iban absorbiendo cada vez más ayuntamientos Andrés en este campo era multifuncional buscaba nuevos terrenos echaba a las viejas de los inmuebles interesantes lo típico de esta concejalía con todo se fueron haciendo amigos incluso iba a cenar a su casa los viernes aunque esta etapa solo duró hasta que le rompió el corazón a su hija Alicia la verdad es que para él Alicia solo fue un rollo de fin de semana pero el concejal se puso tan nervioso al pensar que su hija del alma pudiese quedar embarazada de aquel individuo al que tendría que dar la mitad de su herencia que tiró de cheque le puso los ceros que sabía que le iban a gustar y zanjó la cuestión Andrés cogió el cheque con todo el disimulo del que pudo echar mano para que no se le notase que ya pasaba de la chica gratis y lo agradecido que estaba porque sabía de sobra que el concejal iba a utilizar el resguardo del cheque para restregárselo a Alicia y así convencerla de que no era trigo limpio al concejal le iba a pesar un par de años después cuando Alicia se casó con Carlos el abogado aunque Andrés no volvió a casa del concejal seguían cenando juntos los viernes más desde que el concejal se divorció otro cheque para Andrés porque tuvo que medio seducir a Carmen la mujer del concejal que aunque no lo consiguió en las fotos parecía que sí y al juez fue lo que le valió Carmen nunca se lo perdonó y lamentó la de veces que había cocinado para él en aquellos viernes familiares en una de esas cenas el concejal trajo a un amigo el director de la caja universal no fue casual que el concejal lo invitase llevaban años haciendo negocios juntos él no su hija pero esta vez le había pedido a alguien de confianza Andrés era ese alguien de confianza el director de la caja universal le planteó la cuestión directamente sin rodeos ¿has escuchado alguna vez esa historia del tesoro? consiguió preguntar el director de la caja universal antes de que Andrés lo interrumpiese con la risa al director no le pareció bien aquella interrupción entre risas de su posible futuro socio pero el concejal le dijo con la mirada que tuviese un poco de paciencia que el chico bien lo valía el director no confiaba mucho pero continuó con la exposición del asunto sin permitir que Andrés respondiese a la pregunta pues es cierta allá en el fondo se quedó una caja llena hasta arriba de dinero pero no la dejamos por las prisas ni porque se nos haya olvidado la dejamos a propósito la dejamos porque nos interesaba está claro Andrés no se atrevió a responder no porque se diese cuenta de la mirada asesina de antes sino porque el concejal le plantó el pie de tal manera en la pierna que no le dejó dudas sobre lo que tenía que hacer tampoco hace falta contar si era dinero en B o la herencia de mi tía ninguno de los tres trabajamos en hacienda y tampoco nos gusta hacer preguntas ¿a qué no? Andrés no se movía el rumor lo extendimos nosotros yo para ver si se animaba alguien y nos hacía el trabajo pero no tuvimos mucha suerte algún loco bajó o eso dicen por los foros de internet pero el dinero sigue allí y ahí entro yo el director de la caja universal lo miró mal le dejó bien claro que no tenía que sacar nada porque allí no había nada Andrés quedó un poco confuso supuso que era una frase del tipo de esta conversación no ha existido aunque no entendía por qué no habían bajado antes a recogerlo ni por qué les había dado el punto de hacerlo en ese momento ni el director de la caja universal ni el concejal estuvieron por la labor de aclararle esas cuestiones y Andrés no le dio más vueltas le habían puesto un cheque de esos que le gustaban a él encima de la mesa y ya estaba les prometió discreción y el paquete completo ya se encargaría él de sacar unos cuantos fajos sin que se diese cuenta nadie o buscar a alguien a quien echarle las culpas si se daban cuenta Andrés tenía de mano a un par de recuperadores que le ayudaban de cuando en vez en algún caso sobre todo cuando había que bajar a buscar archivos viejos en algún organismo público uno de esos recuperadores era Salva pero ya no hacían negocios desde que lo dejó con el pulo al aire cuando la policía se puso tonta con uno de sus encarguitos el otro estaba en la cárcel no por ningún trabajo que le hubiese encargado a Andrés sino por otras cositas algo menos profundas aunque también pasadas por agua entonces y ante la posibilidad de tener que devolver el cheque o meterse a submarinista llamó a Ramón a ver si podía hacer algo por su colega o conseguía que le recomendase otro porque aunque anduviese por tierras de secano mantenía sus contactos Ramón vivía feliz vivía la vida que siempre había soñado un buen coche un buen piso una buena chica o dos o tres le alegró recibir la llamada de Andrés pronto iba a coger las vacaciones y no tenía muy claro querer viajar hacía tiempo que no pasaba una tarde de aquellas de verano tirado con los colegas en la playa hasta que se hacía de noche tuvo que tirar una estantería comida por la polilla y cuando sacó la caja de las fotos le dio la nostalgia ya había hablado con Paco y con Alberto para que fuesen con él casa tenían y había turistas igual que por el sur cosa que los convenció de inmediato Andrés le escuchó todo el rollo de la morriña él que no tenía ni la más mínima intención de pasar el verano en la ciudad hay que escuchar cada cosa dijo para si Andrés cuando el otro le hablaba del azul sin igual del orzán mira Andrés lo del chico está complicado lo tienen en aislamiento se pasó de chulo y le hizo una jugada a un guardia no creo que me dejen hablar con él ni creo que él quiera hablar conmigo dijo Ramón sin mucho interés Andrés bien se dio cuenta de que Ramón no estaba por la labor así que le tuvo que contarlo de la pasta en ese punto Ramón ya vio más fácil lo de ir a hablar con el preso y fue claro no le sacó mucho porque efectivamente estaba muy poco comunicativo vamos a ver entiendo que no me digas el nombre de tus colegas pero sabrás de alguien que haga lo mismo que ellos y que no sea colega tuyo no sé si entiendes lo que quiero decir entendía entendía el poli quería que le dijese el nombre de un colega suyo que le hiciese un trabajito para empapelarlo como le hicieron a él claro que lo había entendido ni que fuese tonto y claro le dijo el nombre de Shiana el mío porque me tenía cruzada porque yo era mejor porque pillaba mejor que él y tenía más trabajo porque era más lista y a mí nunca me habían pillado porque era un sinvergüenza y un cobarde al que no le importaba echar mierda encima al resto y quién sabe qué más oscuros motivos tenía hacía tiempo que Ramón no escuchaba mi nombre y no sabía muy bien si por la etapa nostálgica que estaba atravesando o por tener ganas de verme pero se alegró de volver a escucharlo bueno la verdad es que esto es un suponer mío una fantasía que me hace ilusión que a lo mejor ni se acordaba de mí pero soy más feliz pensando que sí y punto después de salir del centro penitenciario parado en un semáforo se acordó de la mala hostia que tenía yo quiero decir de la mala hostia que tenía yo y del número que le monté cuando lo descubrí con la top model aquella y pensó que igual era mejor decirme la cosa directamente y pasar de las advertencias de Andrés porque al final iba a ser más proactiva si me decía la verdad que si lo descubría a medio camino que era muy capaz de... pero después lo volvió a pensar mejor lo habló con Paco y con Alberto que no me conocían de nada pero como el otro les había contado la película a su manera víctima de todo que era él el pobre bruja y medio meiga que era yo y se convencieron de que era mejor como decía Andrés que quedase entre ellos delante de unas cervezas planificaron la estrategia decidieron coger las vacaciones antes y venir a superlizar la jugada Andrés se encargaría de localizarme seguirme y hacer un informe de mis movimientos ellos me encontrarían por casualidad y me sacarían el tema del tesoro como a mí no me gusta hablar casi me pondría a alargar y ahí me rodería el anzuelo no me iban a liar allí mismo sino que me harían ganas después conociéndome iba a tener el rum rum en la cabeza y estaría deseando sacar lo que tenía que sacar pero como si fuese cosa mía y una vez fuera del agua me darían una limosna y ellos se quedaban con el resto porque soy tonta después ellos se quedarían con la mitad o un poco más dependiendo de lo que hubiese y le darían el resto al director de la caja y si sospechaba algo ya estaba yo para llevar las culpas como plan no estaba mal a ellos les gustó aunque es simple puede funcionar pensó Ramón y funcionaría si Paco no diese aquel bote en la silla sí tan grande fue el error de Paco tan grande que hicieron falta dos capítulos Paco nunca había visto el mar en la tele sí no se perdía ni un capítulo de las vigilantes de la playa pero en persona no él admiraba mucho a las vigilantes grababa cada capítulo para admirarlo muchas veces muchas pero muchas no era por lo que estáis pensando es que se identificaba mucho con ellas por lo de servir y proteger claro despertó cuando el avión comenzó a descender debió ser el cambio de presión y al pobre casi le dio un ataque al abrir los ojos Ramón debió advertirle antes de que el aeropuerto estaba muy rodeado de agua pero mucho el pobre pensó que iba a conocer el mar a la brava de golpe sin bañador ni pamela estaba tratando de desencajar la cabeza entre las rodillas y el respaldo del asiento de delante después de coger el chaleco salvavidas de donde la azafata había dicho que estaba y afortunadamente estaba cuando Ramón se dio cuenta de que pasaba algo fuera de lo normal antes de desatascarlo avisó a Alberto para partirse a su cuenta un rato y el rato duró hasta que la azafata hizo la ronda y los puso a raya y desincrustó a Paco del asiento de delante que estrés Dios mío para que después digan que van en plan Barbie pero cuando se vio en la playa con los pies en la arena empezó a pensar que no se había equivocado y que aquello era lo más grande que había visto jamás en la vida calculó cuál podía ser el medio y medio y caminó con decisión hacia ese punto dejó los zapatos con los calcetines dentro en la arena remangó el pantalón y caminó hacia el agua la primera impresión fue chocante pero lógica coño que fría está nunca se le había pasado por la cabeza la temperatura del agua como las vigilantes se lanzaban con tanta alegría pensó que era como la de la piscina a tres grados estaba en el momento en que Paco metió la uña en el agua y no sabía si fue por eso pero notó una leve sensación de mareo al mirar para los pies y ver la ola retirarse como si el suelo se moviese otra cosa que le chocó fue la fuerza las olas no tenían el idílico mecer de las puestas de sol californianas o eso o que del congelamiento las piernas no le respondían como debían salió para la arena y miró a su alrededor todo el mundo estaba jugando alegremente y bañándose como si fuese normal entonces pensó que el raro era él así que lo volvió a intentar si toda aquella gente podía él también cogió carrerilla y se lanzó como se lo había visto hacer a Pamela tantas veces se nota que se concentraba en otras cosas porque se lanzó justo cuando la ola se retiró y acabó tirado en plancha en la arena se levantó con dificultad y cuando ya estaban en pie vino otra ola por detrás y lo volvió a tirar y el pobre sin una triste Carmen a la que agarrarse de esta primera toma de contacto Paco sacó tres conclusiones una el mar es un hijo de puta frío y con muy mala hostia dos Ramón y Alberto son dos hijos de puta que se van a reír de María Santísima en cuanto me pueda poner en pie y llegar a donde están ellos partiéndose de la risa tres las vigilantes de la playa no son socorristas son superwomans pero de las buenas aunque solo sea por correr por la orilla de este hostil elemento después se fue hacia la arena donde estaban Ramón y Alberto llorando pero literalmente llorando de la risa los arrastró y los metió en el agua porque Paco guapo no era pero grande y fuerte y así acabaron los tres haciendo el chorra en medio de la playa embadurnados de arena empapados hasta las orejas y dando un espectáculo bastante lamentable aunque por lo menos la gente se fue con algo que contar para casa total que ya le perdió el miedo al mar y al final del día era como si hubiese nacido en la misma agua salada parecía la sirenita de lo bien que se movía de un lado para otro pero Paco volvió a tener aquella sensación de mareo de moverse el suelo bajo los pies la primera vez que vio a Sandra la verdad es que me decepcionó que Ramón no se ofreciese acompañarme hasta la puerta de mi piso por si había una araña en la bombilla del descanso o así no tuve suerte o sí porque eso reforzaba mi teoría de que el bote de Paco no fue por la emoción de la conversación y tramaban algo miré varias veces por la ventana y el coche no estaba fue en ese momento cuando llamé a Sandra y a Salva venid dije tengo que contaros algo llegaron pronto Sandra andaba por cerca habíamos quedado para ver el programa corazón de glamour que nos gustaba mucho más a Sandra que a mí ella estaba enganchadísima y no solo a este sino a todos los programas rosas y amarillos de la pantalla pero todos todos ella era mucho de cogerle cariño a las cosas cuando cogíamos algo no se lo enseñábamos porque tiene algo de diógenes y se quería quedar con él de vez en cuando le traíamos cositas para cuidar cosas que no nos valían para cambiar pero que eran muy bonitas Salva llegó rápido porque él es así muy rápido sobre todo en aquellos días que estaba algo acelerado porque ya le había salido la fecha del juicio por aquel marrón en el que lo había metido Andrés andaba haciendo una lista de últimas cosas que hacer antes de que lo enchironasen que no lo iban a enchironar casi seguro eso le decía a su abogado cuando les conté la conversación con el trío maravillas no les pareció mucha cosa a Sandra menos que a Salva porque el programa ya había empezado pero Salva me dijo que aunque seguramente fuesen paranoias mías iba a hacer alguna pregunta por ahí y mientras Marquitos de buena cuna nos contaba lo enamorado que estaba de su futura prometida con la que se iba a ir de luna de miel a las islas Fiji y a la que le había regalado un Mercedes último modelo el día que la conoció es decir hacía dos semanas porque se dio cuenta de que era la mujer de su vida yo imaginé lo bonito que sería ir conduciendo un Mercedes último modelo mientras sonaba música de Mozart Salva imaginó lo bonito que sería despertar cada día en un país distinto recorriendo playas tropicales y las ciudades del mundo de hotel de lujo en hotel de lujo como si fuese George Clooney en Ocean's Eleven y Sandra imaginaba lo bonito que sería que alguien se diese cuenta de que era la mujer de su vida en el momento en que la viese el juicio final 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 no era que cabía posibilidad de recurso Salva estaba muy nervioso de un lado para otro mientras su abogado Carlos hablaba con otro tan tranquilo nosotras llegamos tarde yo más que Sandra bueno vale Sandra llegó puntual yo llegué a tiempo porque el juicio iba con retraso que si no ya te vale tía ya te vale dijo Salva estético en cuanto me vio llegar total no sea que venía tanta prisa aquello era un aburrimiento la primera vez que fui a un juicio iba toda emocionada porque esperaba que fuese como los de las películas abogados agudos testigos sorpresa giros insospechados pero la verdad es que son un plomo los abogados no pasean de un lado a otro y encima llevan una capa como la de Harry Potter y en definitiva el abogado ya le había dicho que no había de qué preocuparse y desde cuándo nos fiamos de los abogados pensé para mí que el abogado me escuchó porque se dio la vuelta de repente me van a enchironar me van a enchironar estoy seguro decía Salva de un lado a otro Sandra trató de tranquilizarlo dándole un abrazo pero a él le sonó más a pésame que a consuelo y se puso peor Sandra se sentó y se puso a pensar en sus cosas lo primero que vio de Carlos fueron los pies los zapatos más bien castellanos hechos a mano cuero de primera categoría e incluso adivinó la marca antes de verla en la pequeña etiqueta que llevaban en el talón y que yo pondría aquí pero como no me dan comisión pues no la pongo el caso es que Sandra pensó sin saber quién era ni verle la cara que aquel debía ser un hombre bien interesante porque con tan buen gusto no podía ser de otra manera cuando levantó la vista le tenía un parecido asombroso con marquitos de buena cuna que era su ideal de galán en aquel momento en realidad no es que se pareciese es que como estos ricos visten todos igual y ella no estaba acostumbrada a tratar con ellos Carlos ya le había echado el ojo cuando la vio entrar y se andaba haciéndole interesante pero Sandra estaba en babia con lo que tuvo que hacer unos cuantos paseillos y aún así hasta que se le plantó delante no se enteró a punto estuvo de desistir pero cuando le vio aquella mirada embobada supo que había valido la pena el desfile Salva afortunadamente no se dio cuenta de que su abogado estaba más interesado en Sandra que en su defensa el juicio no salió demasiado bien el juez era un dinosaurio amargado y no entendía los chistes nerviosos de Salva además vino Andrés a testificar a favor de la acusación diciendo ciertas cosas sobre las actividades de Salva que bien pudo callarse y además le echó toda la culpa a él Carlos pudo preguntarle si él requería de los servicios de Salva con frecuencia pero era asumir la acusación y mucho que le pesó Salva quedó bastante mal Andrés me cayó mal ya desde que lo vi esperando en la entrada toda la historia del juicio venía por una recuperación de estas que hacemos Salva tiene muchos contactos yo voy más bien por libre él gana más el caso es que lo que tuvo que recuperar tenía dos dueños y cuando uno se enteró de que el otro estaba casi con las cosas en la mano lo denunció por robo este dijo que él no sabía nada que una vez había comentado el tema con Andrés Andrés que él era investigador y que no se metía en el mar ni que le pagasen pero que hablasen con Salva que era mucho de eso y lo pillaron con la mercancía en casa es lo que hay es lo que sabíamos entonces cuando el juez cogió el mazo y dijo visto para sentencia salimos de la sala Salva no quería tenía miedo de que lo estuviese esperando una pareja uniformada pero tiré de él y no había nadie esperando menos mal porque tanto insistió que yo casi también tenía miedo de salir Carlos nos invitó a tomar algo para comentar el juicio en realidad se pasó todo el tiempo tonteando con Sandra y Salva no hacía más que repetir nombres de sitios que quería visitar y cosas que quería hacer yo le seguí la broma hasta que dijo entonces vienes conmigo a hacer puenting a la torre de control marítimo pero este está mal de la cabeza del todo del todo del todo yo puenting yo yo que soy incapaz de tirarme hacia atrás con la bombona de oxígeno desde la fuera borda tenía que ponerle fin a aquellos desvaríos él estaba preparado de más físicamente quiero decir para que no le pasase nada hiciese las burradas que hiciese el problema era que lo mismo le daba por hacer puenting como por ir a enseñarle el culo al alcalde y contra de lo que se pueda pensar esto último era bastante más arriesgado y después voy a poner un anuncio para un casting de modelos de ropa interior dijo Salva razonando y era bien capaz por distraerlo le insistía para que me contase de una buena vez si alguno de sus contactos le había dicho algo sobre si alguien andaba en la búsqueda del famoso tesoro de la leyenda en ese instante Carlos dejó el copeteo con Sandra y giró la oreja hacia nosotras Andrés que estaba en la barra hablando con uno de los abogados que había llevado el ricachón que denunció a Salva también dio media vuelta para escuchar en ese momento me planteé seriamente aprender a hablar más bajo tampoco tenía mayor importancia era un tema que siempre llamaba la atención pero Salva que tenía enfilado a Andrés se dio cuenta de que era más que curiosidad por una leyenda Carlos o se hacía el tonto o es que lo era porque decía que nunca había oído hablar del tema Salva comenzó a contar lo que había averiguado hablé con el buey uno que conocíamos y que por seguridad le vamos a llamar así por seguridad y por coincidencia y me dijo que no sabía nada que serían las chorradas de algún turista hizo una pausa y le dio un repaso a Andrés de reojo pero como sé de sobra que no te iba a parecer suficiente fui junto a Fresquita otra que conocemos y que por seguridad le vamos a llamar así por seguridad y por coincidencia me dijo que algo había que dicen que les dio la prisa por algo que va a hacer el ayuntamiento pronto volvió a hacer una pausa y le dio otro repaso a Andrés de reojo algo de urbanismo Andrés estaba el pobre tan estirado y retorcido sobre el círculo del taburete que volcó y menos mal que dio puesto el pie en el suelo justo a tiempo para no estrellarse salva sonrió con malicia de urbanismo preguntó Carlos emocionado mi suegro Sandra lo miró violenta porque eran unos ojos de un verde intenso que si llegan a ser dos navajas se quedan en el sitio ¿tú suegro? preguntó Sandra con voz de ultratumba sí dijo Carlos con voz de niño bueno y tono de yo no quería ya dijo ella tajante ¿tu suegro qué? preguntó salva impaciente ajeno a la escena de celos y arrepentimiento mi suegro es el concejal de urbanismo dijo Carlos quedamos estupefactas era la primera vez que conocíamos a un yerno de un concejal salva le preguntó si sabía de la existencia de algún plan para la zona catastrófica Carlos dijo que no pero que su suegro no hablaba mucho de esos temas en casa porque su ex mujer ahí a Sandra le apareció un rayo de esperanza en el mirar es decir su suegra ahí le volvió a Sandra la mala hostia era concejala de servicios sociales y si se enteraba de que dedicaban dinero a urbanismo y no a servicios sociales tal como estaban las cosas le montaba una moción de censura pues espabila y sácale el tema hay que confirmar la información de salva cuanto antes dijo Sandra empleando vocabulario de colaboradora de programa de corazón mujer no sé si podré dijo Carlos además qué es lo que queréis saber salva seguía controlando a Andrés que ya casi estaba sentado a nuestra mesa y como lo veía interesado en el tema dedujo que iba por buen camino le dijo a Carlos que se enterase de si había o no alguna actuación prevista en la zona catastrófica Carlos prometió que lo intentaría y aunque Sandra no se fiaba nada salva quedó convencido en realidad a salva la confirmación de Carlos poco le importaba sabía perfectamente que fresquita le había dado información de primera y no necesitaba contraste ninguno de cualquier manera la confirmación ya se la había dado Andrés con su reacción y encima había conseguido quitarle de la cabeza aquella obsesión suya con el puenting Carlos se marchó en su espectacular coche y nosotras acompañamos a Sandra a su casa porque estaba de mal humor en una mañana había conocido a su príncipe azul al cabrón que le había roto el corazón y al adúltero que la intentó seducir y la pobre no estaba acostumbrada a tantas emociones juntas la dejamos delante de la televisión con el bote de las galletitas saladas y una botella de agua mineral de las de baja mineralización tapada con una manta con el mando en la mano comenzaba el programa Ni Glamour Ni Corazón que era una versión ácida de Corazón de Glamour Salva me hizo ir con él a espiar a Andrés ya me dirás dónde lo íbamos a pillar hacía más de dos horas que lo habíamos dejado agarrado a la barra de la cafetería para no caer del taburete con lo estirado que estaba encima de nuestra mesa pero Salva que lo conocía muy bien lo localizó enseguida en un puticlub que tenía un luminoso con el dibujo de una fuente de colores yo lo había visto cantidad de veces al pasar por la general pero en la vida me imaginara parada en un coche en el aparcamiento preparándome para entrar tampoco me había imaginado preguntándome si Salva era así dúo aquel tipo de establecimientos porque no me parecía de esos bueno llegadas a este punto preferí pensar que no me interesaba el tema aunque le seguí dando vueltas un tiempo y me daba como ganas de lavar las manos después de tocarlo los hombres eran todos unos cerdos todos sin excepción en cuanto vieron a Salva vinieron hacia él tres chicas en plan muy cariñoso y lo extraño es que les hizo caso y yo porque tenía la idea que a este le gustaban los hombres ah sí porque me dijo que era gay hacía 15 años cuando nos conocimos es que son todos unos cerdos y mientras yo debatía sobre las inclinaciones sexuales de Salva él iba hacia un reservado de la mano de las tres top models aquellas que no sé que hacían en un antro como aquel con el tipo que tenían pero la vida es así y yo me quedé sola plantada en el medio y medio de un bar de carretera de un local de alterne de un antro de perdición rodeada de parejas cariñosas y vino barato digo lo de barato por darle dramatismo a la situación que igual era caro no es mi intención desmerecer la bodega del puticlub ni nada señorita creo que se ha confundido de local me dice una voz de hombre en la oreja sí creo que sí dije yo sin mirarlo tratando de separarme porque me hacen cosquillas cuando me hablan cerca de la oreja y me da así como una mezcla de grima y gustillo que no sé describir y tampoco era el momento de ponerse cachonda que hasta el día 10 no cobraba si quiere la acompaño hasta la salida volvió a decir yo tenía todos los pelos de punta y unas ganas de refregar la oreja para que parase aquella sensación es que vine con un amigo dije se marchó por allí bien no creo que ahora le haga mucha falta su compañía dijo pues yo no me voy a marchar sin él el muy cabrón se quedó con las llaves del coche así que arreando dije enfadada a la vez que me daba la vuelta para verle la cara de una vez al impertinente aquel no lo debía haber hecho si me había puesto mal hablándome al oído verlo aún fue peor tenía pinta de polaco ex amante de una pseudoactriz con título de científica creo que no va a ver o por lo menos no conscientemente pero las pupilas debieron dilatar todo lo que podían dilatar entonces tendrá que tomar algo mientras espera dijo él pues lo veo difícil porque no tengo ni un duro tú no me invitarías no pregunté mientras pensaba que era lógico que cobraran por aquello era de más para ser gratis no señorita no va a poder ser no se preocupe está conmigo dijo salva por fin vamos yana te tengo una fiesta preparada allí en el reservado se libró porque todavía estaba alucinada con el cachimán de la entrada que si no lo mataba es que lo mataba mira que dejarme allí sola me llevó detrás de una cortina de terciopelo granate que traté de no tocar porque sabe Dios cuando fue la última vez que la limpiaron y quien se acercó antes a ella en el reservado estaban las tres chicas de antes todas animadas con sus respectivas copas en la mano yo miré a salva diciéndole muy claramente que el homosexual era él no yo a ver qué coño pretendía que hiciese que ya sabía él que a mí probar lo justo mientras las chicas hacían fiesta entre ellas salva me dijo con un gesto que me sentase que escuchase con atención y en silencio es decir me empujó para que tropezase y cayese en el sofá dio golpes en la oreja con el dedo índice y después puso ese mismo dedo delante de la boca yo le puse empeño y me encogí de hombros para decirle que no escuchaba nada visto que no podíamos hablar él me asesinó con la mirada y volvió a dar golpes con el dedo índice en la oreja y después en el respaldo del sofá entonces hice como él en lo de poner la oreja en el respaldo del sofá por mucho asco que me diese no en lo de los golpes que ya le notaba algo rojo aquel lado de la cara por fin escuchaba alguna voz que no fuese el alegre bullicio de las compañeras de reservado eran dos hombres alterados alterados de enfadados no de lo otro que dadas las circunstancias conviene aclarar este punto en realidad era el concejal de urbanismo y Andrés tú sabrás a quién le contaste lo que no tenías que contar decía el concejal conté lo que me interesó para obtener lo que nos convenía a los dos o mejor dicho a los tres pero conté de lo que sabía y yo no sabía nada de ningún plan de urbanismo y él sí dijo Andrés a la defensiva no hay tal plan hombre como te lo tengo que decir que no el tal Salva te tomó el pelo tú lo fastidiaste en el juicio y él se vengó dijo el concejal disimulando ya dijo Andrés sin mucha convicción echaron un buen pedazo discutiendo sobre lo que no me dices y sabes y lo que sabes y no me dices después para mi sorpresa salió el nombre de Ramón mi idea Salva para que le quedase claro que me había dado cuenta de que el bote de Paco en la silla sí tenía algún significado y unas cuantas botellas de vino más tarde que ya le aclaré a Salva que las iba a pagar él porque yo no me iba a empeñar por mi yerno no te preocupes está más concentrado en que no lo quite del testamento que en saber a qué ando ya le diré cualquier cosa y por lo que le conviene ya lo irá creyendo por los otros tú verás no eran los que te interesaban para el trabajo dijo el concejal sí sí dijo Andrés simulando conformismo en ese momento el concejal se levantó y con un hasta más ver se marchó Andrés no se movía o lo había hecho en silencio y no lo habíamos escuchado de repente ¿qué pasa? dijo Andrés hablando con alguien tengo que hablar con vosotros de aquello que os conté aquí hay algo que no me cuadra no, no ya os había dicho yo que me extrañaba que lo quisiesen justo ahora ¿por qué ahora y no antes? ¿qué? bueno pues si no te lo dije te lo digo ahora que aún estamos a tiempo gritó Andrés parecía enfadado estoy aquí en el Venus venid dijo Andrés ¿cómo que dónde está? me consoló saber que Ramón no supiese de aquel antro porque me dio en el alma que hablaba con él a ver hostia es el de la fuente dice Andrés ríe Andrés ese ese ya me parecía raro que se te hubiese olvidado es que no hay uno cerdos todos 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 Salva miró las botellas vacías encima de la mesa y me dijo que teníamos que marchar yo le dije que nasti de plasti que pagase y si no que no hubiese entrado que era un agarrado no me puso muy buena cara pero tampoco insistió demasiado las trillizas seguían a lo suyo y mientras esperábamos Salva se acercó a ellas no quise mirar no fuese que me gustase y allá se desvaneciesen mis rígidos sólidos y delimitados esquemas sexuales no tardaron mucho igual unos 15 minutos se sentaron entre risas y comentarios chorras del tipo de a la de rojo la ponía yo mirando para y demás cosas finas por el estilo cuando se tranquilizaron se pusieron al tema al tema del tesoro no al tema propiamente dicho Ramón le dijo a Andrés que era lógico que el concejal le ocultase los verdaderos motivos todos lo hacían pero que de cualquier manera a ellos les iba a dar lo mismo fuese por lo que fuese nosotras íbamos a hacer el trabajo y ellos iban a sacar tajada también le dijo que daba igual que Salva y yo supiésemos más o menos que íbamos a hacer el trabajo igual y ellos iban a sacar tajada también le dijo sí también que daba igual que el yerno abogado niño bien investigase lo que quisiese porque nosotras porque nosotras íbamos a hacer el trabajo y ellos iban a sacar tajada puede saberse por qué estás tan seguro de que si ya no lo va a hacer preguntó Andrés nervioso porque la conozco no puede luchar contra sus instintos y si sabe que además de sacar pasta va a fastidiar a los del ayuntamiento lo va a hacer más que encantada pero no los va a fastidiar los va a ayudar dice Paco como que ayudarlos pregunta Ramón Paco les explicó que si el concejal quería recuperar el tesoro y yo lo recuperaba lo que hacía era ayudar no estorbar se hizo un silencio Paco mira vete allí fuera a buscar unas chicas dijo Ramón echándolo cerdo más que cerdo Paco se levantó y se marchó Ramón le dijo a Andrés que no se preocupase que ya se encargaba él de convencerme en el supuesto caso de que me echase atrás cosa que él dudaba bastante pero no lo dijo como os lo estoy contando lo dijo con esa voz que ponen los hombres cuando lo tienen todo controlado ¿sabéis? cuando una se derrite con una palabra suya y no ve más que por sus ojos Salva miraba al suelo el trío calavera recibió con risas y brindis a las chicas de compañía y como parecía que el tema del tesoro había quedado zanjado le dije a Salva que despidiese a nuestras acompañantes y que fuese pagando yo me había quedado de pie en el vestíbulo donde el super macho man me había venido a hacer cosquillas en la oreja cuando entré a ver si volvía a tener suerte porque en aquel momento me hacía mucha falta pero no la tuve lo único que tuve fue un bajón pensando en qué había hecho mal para que aquel amor del pasado no sólo me quisiese utilizar para que le hiciese un trabajo de dudas legalidad sino que me quisiera robar y por encima fue un asqueroso sin gota de sentimientos yo que soñaba con un príncipe azul de esos que tienen nombres bonitos como Caspian en los escasos metros que separaban la puerta del Venus del coche de Salva eché mil y un juramentos Salva no decía nada aunque estoy segura de que prefería que bajase el volumen porque le iba dando a las manos para abajo pues que les den mucho dije por último ¿quieren que saque el tesoro? ¡quieren! pues lo voy a sacar y tanto que lo voy a sacar y tú me vas a ayudar pero estos se van a quedar con dos palmos de narices ¿qué piensan? que les voy a dar todo lo que haya del cuarto ni la mitad es que no saben quién soy yo y conforme iba imaginando mi venganza iba gritando más y cuando estábamos dentro del coche me dio por mirar al coche de al lado y vi a Paco mirándome me quedé blanca y Salva me dijo un ya te avisé pero tú ni caso con voz de sabelotodo llegadas a este punto no me quedó más opción él trató de disimular haciendo que dormía a buenas horas mangas verdes pero no pasó por vez di un par de golpes en la ventanilla para que se diese por aludido y aunque se resistió acabó por abrirla hola Siana ¿qué tal? dijo haciendo que espabilaba le dije que bajase del coche que teníamos que hablar con él bajó con reticencias pero bajó nos dijo que no sabía nada más que lo que yo les había contado y lo que suponía que ya habíamos escuchado en el Venus no se lo creímos del todo por lo menos yo Salva quedó convencido cuando le dijo que aquello era lo que les había contado Andrés Salva bien sabía que Andrés sólo contaba lo que era estrictamente necesario y a ser posible sólo lo que a él le convenía y sobre todo que omitía todo lo que pudiese perjudicar a los demás no estaba segura de que Paco fuese tan inocente como parecía pero bien merecía un poco de confianza de mi parte después de todo era el único al que podía excluir oficialmente de la categoría de cerdo cuando llegamos al portal de Sandra Paco dudó sin subir sabía que no era mi casa y el portal tenía bastante mala pinta pero no le dimos tiempo a huir entramos con nuestra llave porque Sandra todavía estaría en el sofá el programa ni glamour ni corazón duraba unas 5 o 6 horas Salva fue a la cocina y Paco y yo entramos en la sala efectivamente Sandra estaba atenta a la pantalla desvió un momento la mirada hacia nosotras mientras anunciaban los politonos pero la voz en off anunciando los contenidos de la siguiente hora la volvió a cautivar Paco quedó de pie unos segundos y después se sentó de repente sí fue en aquel momento cuando volvió a sentir la sensación de mareo de la primera vez que tuvo el mar bajo los pies Salva llegó con unas patatas fritas y con unas galletas y como hipnotizadas quedamos mirando el programa sin hablar bueno Paco miraba a Sandra Aria Canciño que era nuestra favorita había conseguido una entrevista en exclusiva con la marquesa de Ripipí la marquesa no era muy dada a entrevistas ni a platós y aquella entrevista era un bombazo la repentina cancelación de la boda del hijo de la marquesa había desatado los rumores de una infidelidad por parte de la prometida y posterior enfado de la marquesa aquella noche nos iban a aclarar todas las dudas iban a disipar todos los rumores iban a poner las cartas sobre la mesa la marquesa de Ripipí lo contaba todo todo antes de dar paso a la entrevista hicieron el debate previo de siempre donde Aria Canciño iba dando pequeñas pinceladas de lo que se nos venía encima y el resto trataba de dar sus argumentos a favor de uno o de otra Sandra y yo estábamos a favor de la prometida lo de la infidelidad era una trampa de la marquesa segurísimo Salva decía que lo que pasaba era que la marquesa se olió el pastel y decidió tomar cartas en el asunto antes de que se quedase con la mitad de su fortuna que era a por lo que iba la lurpia esa Paco no tomaba partido porque en el fondo pensaba igual que Salva pero no quería llevarle la contraria a Sandra el reportero gráfico Artur Salmos aseguró que había unas fotos de la infiel circulando por las redacciones de las principales revistas del país Aria Canciño dijo que la marquesa había hablado abiertamente sobre el tema de las fotos y que le había dicho que ella no sabía de su existencia Artur dijo que eso era lo que le convenía decir porque no quería que su hijo quedase como un cornudo Chiaro Fermín dijo que ella era amiga personal de Rosalía que así se llamaba la prometida del hijo de la marquesa y que era una chica muy seria con sus másteres y un trabajo en un consejo de administración y que estaba enamoradísima del hijo de la marquesa Bismi González sugirió que igual el Tarambaina era el heredero y también aseguró que había unas fotos circulando por las principales redacciones de las principales revistas del mundo rosa del país y de parte del extranjero ahí fue donde el presentador paró el debate y dio paso a la entrevista y la verdad es que fue una gran decepción sí que habló de la cancelación de la boda dijo que eso era cosa de los contrayentes y que ella no era quien para opinar y eso que haría Canciño le hizo la pregunta de mil y una maneras incluso Paco dijo que con gente así en los interrogatorios no se les escapaba nadie de lo que sí habló fue de la supuesta trampa a su muera ella dijo que jamás de los jamases le haría eso a nadie que la quería como a una hija que era una chica buenísima muy trabajadora de una familia muy buena Sandra y yo nos mirábamos leyéndonos el pensamiento la marquesa era de un falso cuando le preguntó por la conducta disipada de su hijo trató de justificarlo diciendo que hacía lo que hacían los chicos de su edad que era muy joven que quería vivir la vida se delató no quería que su hijo se casase que no que se le notaba bien haría insistió en el tema de las fotos y ella aseguró que no había tales fotos que lo aseguraba después de la entrevista el debate fue de lo más encendido en la tele y en casa yo noté que la marquesa había pagado por retirar las fotos de su hijo y también había pagado para difundirlas de Rosalía Sandra estaba segura de esto último pero decía que de existir las fotos de su hijo no le importaría que se publicasen porque ella era así como muy liberal y además favorecía la causa del no matrimonio Paco decía que la nuera lo había preparado todo para deshacerse del marquesito después de la boda pero que por algún motivo extraño se le habían adelantado las cosas Salva decía que la tal Rosalía era una lurpia de cuidado con ganas de ser famosa y que le daba igual casarse o no con tal de salir a la tele que ya había escuchado que le habían ofrecido un programa en ese canal en el que le pagan a las guapas por figurar o no 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 no